de la semana. Seguimos con mucho más de Trendeando y también es hoy llegó la hora de hablar de comida, porque aunque la celebración de Acción de Gracias es bastante norteamericana, Cristian se va a buscar ideas para darle un toque latino a la cena de mañana. ¿Cómo te fue, Cristian? Así es, María, y de hecho me encontré un lugar espectacular donde nos prepararon unas enchiladas y otras delicias latinas con algunos ingredientes tradicionales de estas fiestas porque es importante echarle ahí. Vamos a ver, Juan, vamos a ver. Estamos en The Taco Market y estamos en búsqueda de algún platillo para latinizar nuestro Taste Given. Me acompaña, vamos a meternos hasta la cocina. Vamos a ver, vamos a ver qué nos preparan. Síganme, síganme, hasta la cocina. Bueno, amigos, pues ya me encuentro con los encargados del verdadero sabor latino. Estamos con Raúl, gerente de The Taco Market, y con el mismísimo chef Pancho Francisco Martínez, Pancho en México. Bueno, a ver, estamos en búsqueda de un verdadero platillo que nos pueda latinizar nuestro Taste Given. ¿Qué nos podrán ofrecer? Les vamos a ofrecer un plato azteca de pavo con los vegetales. Y el chef. Y vamos a presentar unas enchiladas de mole, también de pavo, el auténtico mole mexicano. Mole mexicano, así que buenísimo, pues ¿qué? ¿Le damos a lo que nos surge chencha? ¿Le entramos o qué? Vamos a ver cómo, cómo es esto. En el grill, para darle su mejor cocimiento. El pavo tiene que ser bien cocinado para evitar los virus y las enfermedades, ¿no? Tenemos la cebollita cambray, muy famosa de médico, que no se no deben de fallar. También cocinándose. Tenemos vegetalito para grillarlo también. ¿El pelado? ¿El pelado? ¿Qué esto sería para estar para el molcajete? Para el molcajete. Un platillo muy mexicano, pero que a la vez, este, también es muy internacional, muy latino, ¿no? Claro, claro, para el molcajete se puede hacer un tipo de molcajete diferente, ¿no? Pero hoy, por hacer el Taste Given, lo vamos a hacer de pavo, muy rico. ¿Aproximadamente cuánto cuánto tiempo deberías dar? El cocimiento del pavo y los vegetales viene siendo de 10 a 12 minutos, más o menos, para que quede bien cocinado. ¿Y de sazón? ¿De sazón, más o menos? De sazón, de sazón, la especie mexicana, que es el secreto del chef, ¿les saben? Ah, ¿debe faltar el picantito? Ah, claro, mejor, faltar el picantito que no falte, y el molcajete bien caliente para que sea... ¿Eso es importante, el molcajete? Piedra de lava, piedra de lava de México, ¿no? Para, para el molcajete, y se mantiene la piedra caliente para que no pierda la temperatura de la comida caliente. Vamos a esa charnachera mexicana, que hay tomate con cilantro, cebolla, y a la jalapeño pepper. Bueno, para hacer la salcheta completa, estamos hablando de dos cajas de tomate, viene siendo media caja de jalapeño, medio saco de cebolla, y unos diez manojos de cilantro, sal y pimienta al gusto. Cuéntanos, bueno, ¿y eso sería que es el mole? El mole para hacer la enchilada, la enchilada de mole. El mole viene siendo la especie mexicana, que trae cacao, trae tipo de nueces, trae semilla de jonjolí, trae tomate, trae cebolla, trae chiles, chiles secos. Bueno, Raúl, sabemos que el mole es uno de los platillos más importantes dentro de la gastronomía mexicana, es milenario. Cuéntanos un poquito de sus raíces. Bueno, esto es a base de todos los aztecas que usaban mucho lo que es el cacao, se inventaron todo lo que son los platillos más típicos de todo México. Está hecho a base de 18 ingredientes que viene con chocolate, maní, nueces, pasas, cebolla, todo lo que son los ingredientes realmente mexicanos. Lo que me gusta, Raúl, de lo que es el mole, es que para muchos piensan que cuando hablamos de comida mexicana, simplemente nos limitamos al taco, y realmente en el mole tenemos un platillo que es gourmet. La comida mexicana es totalmente amplia, o sea, cada uno de nuestros estados tiene diferentes platillos, pero este es uno de los más comunes en México. Pero hoy le vamos a poner el toque del Thanksgiving con el pavo. Bueno, a ver, cuéntame qué va a pasar aquí. Bueno, aquí tenemos, vamos a armar las enchiladas de pavo en mole rojo, son las tres tortillas de maíz hechas en casa y nuestro pavo en tíger. Perdón que te interrumpe, eso es súper importante, una buena tortilla definitivamente es lo que también le da el sabor, ¿no? Si no hay buena tortilla, siempre echa en casa, y las tenemos aquí. Lo queremos ver, señor chef, cómo arma el arte. Repasamos su mole, algo muy delicioso. Yo les aseguro que primera vez que lo prueben, no vamos a dejar de probarlo. Y luego se termina con un poquito de lechuga fresca y ajolí, semillas de ajolí. Tenemos listo el pato mole de pavo a la tíger. Bueno, Raúl, entonces, a ver, ¿qué tuvimos? ¿Enchiladas? Enchiladas de pavo con mole de la casa y el plato azteca de pavo. Definitivamente, Día de Acción de Gracias es un día para dar gracias a la vida, para pasarla en familia y con amigos, así que estos platos los voy a disfrutar contigo, compadre, y nos vamos a echar una margarita, y pues le entramos, y nada, ¿no? Saludos a la gente. Saludos y bienvenidos a De Taco Market, el día que quieran, nuestros platos típicos y nuestro trago, la margarita con revolución. A latinizar nuestro día de Acción de Gracias. Nos vamos. ¡Qué rico ese plato! ¡Qué delicioso! Ya tienen ideas para mañana si todavía no tienen la cena de tiempo.